Muy buenas tardes, muy buenas tardes aquí compartiendo con ustedes la ciudad de Santa Rosa de Copán una de las ciudades que podríamos decir que son claves en nuestro país en la parte de cultura, de tradición de su gente trabajadora, esta es la ciudad de Santa Rosa de Copán de hecho esta carretera que va aquí es la que va hacia la frontera de El Salvador, Guatemala Ocotepeque, Cucuyagua y todos sus alrededores como pueden ver al fondo podemos ver las nubes cargadas de agua está lloviendo todas las tardes aquí les invito a que vengan a conocer esta ciudad la verdad que es uno de nuestros orgullos como catrachos hondureños mucha historia aquí, mucha historia de hecho fue una de las ciudades que defendió nuestro país de cuando nos amenazaban los invasores que querían invadir nuestra ciudad de verdad que es una ciudad hermosa esta es la terminal de buses y esta es la calle que va tráfico todo el día una linda tarde saludos a todos y desde Santa Rosa de Copán les saludó J. Medina y 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